No piense eso, escucha esto. Pasaquiere del vuelo, ¿cuál? ¡Qué rápido! Vinieron muy acelerados. Del vuelo 443 procedente de Miami. Bienvenido a la isla, mi hermano, permítanos husmear en ese gusano. ¿Tú crees que te vamos a dividir el maletíncito en piezas? ¿Me entiendes? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo a ti se te ocurre entrar así, persona? Tú no sabes que es tráfico humano y eso es tremendo delito. ¡Cásame todo, chico! ¿Qué es esto? Ya, pero hay una fila de gente. Hay una fila de gente. ¿Tú estás alterado, mi hermano? ¿Y esto qué cosa es? Afrika. Son las africanas personas. ¿Tú no sabes que aquí en este país ya se abolió la esclavitud desde que Carlos J. Finlay, el padre de la patria, le dio la libertad a los estados? Y don Manuel es el de la manzana en la cabeza que traicionó igual que traicionó. Las africanas se quedan. Y hoy me han quedado... Oye, vámonos ya. El pasaporte del amigo. Los papeles de este. Es este, la momia. El sobrino, amigo. El chembre, ¿oíste? ¡Ah! Este no pasa. Esa foto. No se parece a esta, vaga. Señora, porque usted lo está mirando, que este es mucho odio. ¿Sabes qué? Lo mordió Pitbull. Oye, pero ¿qué agresividad de los artistas americanos, caballero? En mi vida he visto yo a Elito Reves y Ullo y su charangón morder a nadie. Ni a Pedrito Calvo tampoco. ¿Qué agresivo? Sí, porque tú no conoces Guadalto Antonio. No es Placeta. Me dio tremenda mordida aquí. ¿Qué es Guadalto Antonio te mordió? Sí, sí, te dice. 300 dólares para cada uno y estamos arreglando. ¡Ah! ¡Miradía! 300 dólares dividen entre 3. Entonces hay que sacarle el mínimo denominador común, multiplicarlo entre 3 y después de llevarlo a la N potencia. Son 40 pesos, tesoro. 120. ¡Papi, no hay, oye! ¡Papi! 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 ¡Papi!